Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Retomamos la transmisión de TV Legislativa, conversando el día de hoy con el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza. Don Luis, muy buenas tardes. Queremos conversar con usted de varios temas, pero uno de esos es un proyecto de ley que están analizando ustedes en una comisión especial, que es este proyecto de la Ley General de Contratación Administrativa, el proyecto 21.546. Un poco los alcances, un poco de qué trata este proyecto, porque fue construido por la Contraloría General de la República, presentado a la Asamblea Legislativa, pero ustedes hoy mostraron serias dudas sobre algunas cosas. Tal vez empecemos a desmenuzar el proyecto y hablar en qué consiste esta iniciativa. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. En realidad, el tema de la Ley de Contratación Administrativa, hay varios proyectos. Este es el que presenta, o estábamos analizando hoy, es el que presenta la Contraloría General de la República, digamos que es más integral, los otros son como algunos puntos en específico, que algunos ya están en la Comisión de Asuntos Económicos, pero en este caso lo que pretende es una reforma integral a la Ley de Contratación Administrativa, y hoy en la exposición lo que hablábamos era de sanciones, también de la gobernanza, cómo se va a manejar la creación de una junta, hablamos también de cuando se hace una contratación por demanda, cuando son contrataciones pequeñas o contrataciones grandes, y las dudas que se mostraron sobre todo en el campo sancionatorio es que establece un 2.5, un 0.5, y lo que le cuestionábamos a los señores de la Contraloría es con base en qué planteaban qué eran esos montos, porque ya hemos visto en otros proyectos que son inconstitucionales, todavía es que no parten de un estudio técnico que determine qué es ese monto. Y personalmente eso es lo que les cuestionaba, les decía, bueno, a mí me parece que cuando hay apelaciones, sobre todo que lo que planteaba, empresas que apelan sin ningún sustento o con el único objetivo de atrasar una licitación, entonces que ese estudio de esa apelación requiere toda una inversión de parte del Estado, de un equipo interdisciplinario para ver la veracidad, la realidad de esa apelación, y que eso tiene un costo, y que me parecía que debía partir de hacerse un estudio cuánto le cuesta al Estado hacer un análisis y de ahí establecer las multas. Don Germo, otro de los puntos que ustedes le consultaban a don Alan Ugalde de la Contraloría General de la República esta mañana, es el que tenía que ver con la creación del Consejo Nacional de Contratación Pública, porque este órgano sería muy político según la integración que está en este momento en el proyecto Plasmada, porque sería integrada por, me parece, ministros, básicamente, y ustedes decían que tiene que ser una integración más técnica. Efectivamente, fueron otros de los cuestionamientos al crear ese órgano que debe ser técnico, más bien plantea un órgano político, y entonces no necesariamente nos puede indicar que tal vez el ministro de Hacienda sí, pero los demás ministros que planteaba Mideplan tal vez no son especialistas en el campo que se requiere para analizar el tema de la ley, y nosotros lo que planteamos es que tiene que estar conformado por técnicos, por lo menos fueron los cuestionamientos que se le hizo para, es un proyecto que está en construcción y creo que para eso es. Igual, me parece, la pregunta que le hizo el diputado Steller en este caso es bastante válida, como también válida el tema del uso de terminologías que no se sustentan en el proyecto o no indican en el proyecto, yo puedo decir gravísimo, que es gravísimo, la ley tiene que estipular que considera gravísimo, y entonces es un proyecto que está en construcción, a mí me parece, viéndolo en términos generales, excelente, llegó la hora de analizar y profundizar sobre la ley de contratación administrativa, donde este país pierde miles de millones de colones, no sólo porque hay como una cultura de las empresas de apelar por apelar, y hasta parecería que se ponen de acuerdo para hacerlo, y que en este tema llegó la hora de establecer, igual en el caso que a mí me parece muy sano establecer la contratación por demanda, yo también hoy se lo planteaba en el sentido de que la contratación por demanda, pues el espíritu por lo menos es para aquellos productos o artículos que se requieren con periodicidad, y que no pueden estar sujetos, y ahí voy, por ejemplo, el INA, de repente necesita muchos lapiceros o muchos equipos, que es el día a día, y por eso hay una contratación por demanda, establecer esos límites, creo que esta nueva ley lo hace bien, hubo una duda en cuanto a los montos, creo que habla de ser poco más de 580 y resto de millones, como un máximo y un mínimo, y también ahí genera dudas, porque de repente en Conave 580 millones no es nada, pero en una municipalidad pequeña es un porcentaje... Esto es el presupuesto. Claro, y entonces darle ese límite para contratar por demanda, habría que analizarlo, creo que eso fue lo que hoy entramos a analizar, y es un proyecto que está en construcción, ¿verdad? ¿Crearía más burocracia este Consejo Nacional de Administración Pública? Usted hablaba del tema de Conave y Concebi, también hay dudas en ese sentido. Bueno, esa fue otra de las alertas que personalmente hice, en el sentido de no crear más aparatos burocráticos, o sea, tenemos gente en las diferentes instituciones, llámese Conave, llámese todas las instituciones, que son especialistas en contratación administrativa, que ya están haciendo ese trabajo, y de repente creamos un aparato aparte, un Consejo de Contrataciones, y contratamos nueva gente, y aquella gente que está haciendo el trabajo sigue devengando un salario, y ahí es donde inflamos el Estado, hacemos crecer el Estado en burocracia, pero no digamos que no es eficiente, ya había gente, y entonces la propuesta es cómo los diferentes ministerios aportan a esa gente para la creación de ese Consejo sin generar más gastos. ¿En qué estado está el proyecto? Ya para ir finalizando, ¿ustedes piensan dictaminarlo pronto? ¿Todavía faltan muchas audiencias, don Ramón? Bueno, faltan audiencias, y ahí quedó determinado, pero no es un proyecto fácil, yo creo que si queremos sacar algo positivo, tenemos que llevarlo a mucho análisis, hay mucha letra menuda en ese proyecto, no es un proyecto cualquiera, estamos hablando de la ley de contratación administrativa, y creo que lo rápido ahí no es el mejor amigo de ese proyecto, habrá que consultarlo, habrá que reconsultarlo si es necesario, pero sacar algo positivo. Don Ramón, nada más para finalizar con esta iniciativa, ¿la Contraloría ha comparecido? ¿Quién seguiría compareciendo en estos días? Bueno, en ese momento no lo tengo mapeado, porque la verdad no conozco la agenda, porque hoy yo asistí en sustitución de mi compañera Carolina Hidalgo, y entonces no llevo a esa gente tan completa como si la llevan en Asuntos Económicos, pero sí es un tema que me apasiona, y que también le digo, en partes estamos viendo en la Comisión de Asuntos Económicos. En Económicos el proyecto es, me parece, don Pablo Heriberto, que también es un complemento a esta iniciativa. Bueno, ese es concretamente para regular, lo que plantea Pablo Heriberto, regular la contratación entre empresas del Estado, que hoy está dando, y que Pablo quiere que en el caso de las empresas en competencia, no lo puedan hacer, sino que tengan que sacarlo a la licitación abierta, y donde puedan participar las diferentes instituciones, y donde hay una serie de mociones, que precisamente ayer estuvimos viendo en la Comisión de Asuntos Económicos, o sea, habían 28 mociones, y de las cuales apenas pudimos llegar a la 18, creo, y será para la próxima sesión. Perfecto, muchísimas gracias, don Ramón, lo dejamos para que se pueda incorporar al plenario legislativo, quedará pronto. Inicio, vamos con imágenes precisamente del plenario.